Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Payasos. Luis Suárez y Fede Valverde pierden la cabeza y llorar por perder con Ecuador, el día de ayer, por la segunda fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ecuador recibió en Quito a la poderosa selección uruguaya, pero Ecuador también reafirmó que es un equipo poderoso y los terminó venciendo dos tantos por uno, con un doblete de Félix Torres. Ecuador remontó el partido que lo empezó perdiendo y posteriormente se pudo llevar sus primeros tres puntos de estas eliminatorias. Un gran partido pero muy polémico, al final del compromiso hubo una jugada puntual, donde los uruguayos se quejan de un posible penal para el combinado charrúa, una salida de Hernán Galíndez, terminó golpeando a un jugador uruguayo y en el último minuto del partido, una jugada que pudo haber cambiado completamente todo, pero que al final los árbitros incluso revelados ya los audios del VAR, han decidido que no fue penal. Que el choque fue completamente accidental y que por eso no se sancionó falta a favor de Uruguay, esto no agradó para nada a los uruguayos que desde ayer están llorando por la decisión, primero estuvo Luis Suárez, el reconocido delantero uruguayo que no fue convocado para esta doble fecha de eliminatorias. Publicó en su cuenta de Twitter el video de la jugada con la descripción increíble y un emoji callándose la boca, claramente refiriéndose a que es una injusticia el que no sea ahí estacionado. Penal y quejándose por el arbitraje, posteriormente Fede Valverde salió a declarar lo siguiente, estoy triste por el resultado, en el primer tiempo nos metimos atrás al final, por no sacar la jugada y no mirar el marcador, tampoco marcamos bien en el córner. Lo que más jode son los errores que cometimos, hay que seguir trabajando para mejorar, se nota que ambos se encuentran dolidos por la decisión del árbitro, pero realmente Uruguay no hizo méritos para llevarse el partido y aunque el fútbol no es de méritos, no creo que tengan mucho de que quejarse cuando Ecuador fue ampliamente superior y mereció ganarles el partido, ya no se puede hacer nada, todo está decidido, así lloren patalee, no se pongan patas para arriba. Ecuador se sacó los tres puntos y eso es lo que quedará en los registros, y qué opinas de todo esto, crees tú que fue penal, crees que pudo haber cambiado el trámite del partido completamente, crees que Uruguay mereció haber empatado el partido, te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.